Vamos a empezar el video y tu quédate a la risa ¡Órale! Ahí está listo ¡Hola, internet! Bienvenidos una vez más a Dos Héroes Juegan Estamos aquí, amigo... Compa, ¿ya puedo pasar? A esto Estamos el día de hoy En Dos Héroes Juegan Peleando contra zombies alienígenas Esta vaina no abre, ¿qué pedo? Esta vaina... Compa, llegale para acá, compa Y agarra hasta las balas del escopete que había aquí Llegale para acá, compa ¿Qué? ¿Es en serio esto? No hay pedo Ah, no mames... Es el pinche pilón... Ah, ya había una puerta, yo... Ahí aquí voy, ahí aquí voy Ahí voy, ahí voy, ahí voy Lámalo singe Lámalo singe ¿Viste? Lámalo singe Ok Gracias por el detalle No hay dos Ocupaba ese pedazo de información Ah, la madre hablando, yo dije Ah, no tengo balas en esta Andale No hay unidades de la que pudiera A ver, se sentía la que se descubra Que se sentía la cámara Que se sentía la cámara ¿ediante? Ay no, ay no me gustó eso. Cambiamos de planeta, ¿por qué está así de oscuro? Aquí, aquí estamos. Ya los voy, ya los voy. This is a world we don't belong to. Así de, hace cuenta como Estados Unidos. Como Estados Unidos. Estos vi en Nama aquí we, no pertenecenme. Dígale compa. Ay ya se cuenta de que traemos a Pakistán. Sígueme compa. Te llegué a agarrar cosas por el ano. ¡No está esa vaina! ¡Una vaina! ¡Ah, buen pendejo! Ya quedó. ¡Gracias! ¡No! ¡No! No lees. ¡No! 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 malparido vamos a matar la verga vamos compadre ya no tengo balas tu siueme compadre tus zombies se acabaron todas mis balas side point down ok ya tenemos un check a la madre mas zombies la madre es escutete 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 oh my god corre 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 nooo no no corre nooo oh my god Me arrepiento o no? Te lo arrepiento El punto es que sobreviviste, si Fucking dual wield aquí Aguanta, no me dejas ver, puto No, arrames Ahí estoy, tengo pilas Mírale, compa Aguanta, algo cerca de nosotros Aguanta, algo cerca de nosotros Aguas A la madre Esa es copeta, va Es una verga A la madre Buena bola, carnal Chief ¿Qué? Puta, tú que has hecho todo el puto día Nomás que está queja y queja Qué guaybana, mierda, chiquitina Chief que mata esto y Chief que mata el otro Y Chief, carnal No estoy pidiendo a mamá y me da la pendeja A la madre ¿Está rifando? ¿Quién ya? A ver, yo voy a llegar, pero fácil Merga, ¿cómo aguanta esto? ¿Por qué estoy allá, compa? Fucking what is it? A la madre Es que lleva en sopa, la neta Llega con mis dos pinches pistolas Está ríjala, no te preocupes Ahí está, mira, ya va bien sopas, ahora sigue A la barra No voy para allá, compa Aquí estoy contigo Fuck Me está empujando Aquí estoy contigo, compa Oh my god Hay unos copetas acá Dale con fe, compa Dale con fe Arre, we Por México, cabrón Por México La selección mexicana de Halo La selección mexicana de Halo Jajajaja A salvar el mundo puto ¡Órale, malparido! ¡Órale, malparido! ¿Qué vas a hacer? Dale Así, putito Muy vergas Yyy, qué peeeero Qué pasó ahí, pues Creo que ya fue todo Lo de cabrón está muy cerca Vámonos, compa Abre esta vaina Hay vainas ¿Abre esta vaina o qué, pues? No, creo que tenemos que bajar por aquí, mena Sígueme, verás A ver, para allá, compa Ok, vamos, tenemos que ponerlo para acá Cualquier cosa brillante Siempre sigo las cosas brillantes Llegamos No, no, no Cualquier cosa es No, no, no No, no Cualquier cosa No, no Es que es cierto que los que de mis peces se volvieron buenos Cabrón Vamos a coger para allá Sí, bien sospechoso Ya estamos cerca de acabarlo De hecho Esto ya es el final, según yo Ay, Dios mío Ahora no es la vieja, es un vato Nos hackearon Dijo Celebration Celebrate good times Come on Aguante No, esto debe tener mejor balas, ándale Ándale, ya tengo 100 en cada pinche brazo Aquí vamos a ganar la Copa Mundial Ahorita la ganamos Madres Ah, como chingas, hombre Para eso que comimos champiñones Déjame jugar Nos comimos unos hongos antes de entrar Te dije Acá arriba, compa Esos son los no se veían Comestibles Áhrale Cortana Sí, ya me acuerdo de esto ¿Qué pasa si tuvieras un Windows Phone acá Y el Master Chief dice Cortana Se activaría acá como si fuera Siri Estuviera bajo servicio Estuviera bajo servicio Entonces no creo que estuvieron cortando personal No tuvieron cortando De militar Protocolo deten mi respuesta. Ella ha el activo index. Y tú vas a destruir mi instalación. Tú lo destruí mi instalación. Tú lo destruí mi instalación. Ahora tengo solo una función. Para ayudarte a reclamar. Esa es una buena ayuda. ¿Qué es lo que se puede hacer? No me imagino. Mira que chingo. Caga era la señora. Sería más culero el fin del mundo en el Mass Effect. Parece brutal. ¡Succes! Se compra. El general ahí parece Bruce Willis. ¡Bruce Willis! ¡Sí mira! ¡El Ruco ese! ¡Sí! Pichy pelón jodida. ¡Bruce Willis como sale en Looper acá! ¡Sí wey! ¡De Ruco! Aguanta, viste que sale. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué Cortana es tan importante nunca así? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No? No lo sé No lo sé Supongo que Cortana es capaz de dar la consciencia de la humanidad Esa es la lucha de losbina Eh, ese tipo de roca Oh, el vato de la pinta Sons of Anarchy Ah, sí, de hecho, sí parece más el vato de Sons of Anarchy Ese sí parece bueno El, el Clay No, no, Clay? No, sí, Clay el viejo Y tú, Shipmaster, just blast half a continent Ah, tiraste nuestro micrófono Ah, ¿cómo podemos hablar ahora? Dos hebras juegan Dos hebras juegan, ahí está Ese es el nombre del canal Oh, shit, seguimos grabando, sí, todavía seguimos grabando Ahorita que se acaba esa escena Oh, tengo que terminar el capítulo ¿Viste vuestra condición? ¿Cuál daño que tiene? Ella puede ser corrupta por lo que ya sabes Es, es un pinche programa de computación Arreglenlo She is fucks, fix her Esa comandante me recuerda a la vieja de Arnie De tener los labios bien sexy Sí, sí le hago al favor We go, we risk everything Every last man, woman, and child ¿Cómo se llamaba esa vieja? Vieja de Narnia, tu concha No hay que terminar el capítulo Toca a otra persona Nel, voy a buscar vieja de Narnia Es más Voy a... no, no iba a buscar vieja de Narnia, neta pero no es por curiosidad vieja... lo voy a poner en google Vieja de Narnia Vieja de Narnia ah aquí está pero me salió la la reina no no me salió la vida que quería y ya me lo sacó esta pendejada y el campo se fue o que ya mero falta un poquito pues más o menos nos queda más que dos horas yo creo máximo pues en el próximo capítulo en el próximo capítulo nos vamos terminar de jalo yo creo que si la podamos en el próximo capítulo si el próximo capítulo nos acercamos a la victoria del jalo